¿Qué tal amigos? Soy Fernando de la Mora. Ustedes me conocen, soy cantante de ópera, cantante de música popular. No pierdo la oportunidad de presentar mi nuevo disco, Alegría Mexicana. Voy a estar en el Festival de Vida y Muerte. Es un festival que se prepara desde hace muchos años en Escaret. Mis presentaciones son el 1º y 2º de noviembre. Hoy voy a presentar un concierto de buena música mexicana, de buena música también del mundo. Voy a cantar unas canciones napolitanas para los que les gusta la ópera, la gente. Voy a cantar con el mariachi de Escaret, que es un extraordinario mariachi de primer nivel. Escaret es un lugar que nos ha hecho sentir orgullosos a todos los mexicanos. Es un parque ecoarqueológico fantástico que ha hablado por México maravillas, que ha maravillado a infinidad de turistas, incontables los turistas que han visitado Escaret. Voy a estar en este festival, espero tenerlos ahí el 1º y 2º de noviembre. Fernando de la Mora, El Escaret.